¿Qué tal amigos? Soy el padre Rodrigo Miranda, misionero del Instituto del Verbo Encarnado en Ponzano Romano, Italia. Hoy es viernes 18 de septiembre del 2020 y estamos en la vigésimo cuarta semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Lucas. Jesús recorría las ciudades y los pueblos, predicando y anunciando la buena noticia del reino de Dios. Lo acompañaban los doce y también algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, esposa de Cusa, intendente de Herodes. Susana y muchas otras que los ayudaban con sus bienes. Palabra del Señor. Es por todos sabido que el feminismo radical acusa a Occidente y también a la iglesia de ser un patriarcado hegemónico que se ha obstinado para hacer de la vida de las mujeres un infierno. Sin embargo, este es un argumento muy mediocre e ignorante, bajo y perverso como de la ideología de la que viene. Primero porque hay una contrariedad lógica e histórica, es decir, que no se pueden reducir todos los problemas de la humanidad y de las difíciles situaciones de la vida de las personas a una sola causa. Los seres humanos somos mucho más complejos que eso. Y sobre todo, cuando la supuesta causa es una construcción mental y falsa para crear el conflicto y culpar a alguien. Son seres llenos de veneno y movidos por un profundo resentimiento. Tales personas, lamentablemente, también las tenemos en el seno de la iglesia. Pastores, religiosos, religiosas y laicos que, envenenados por la contracultura dialéctica, escupen su odio contra el cuerpo místico de Cristo, escondidos detrás de una falsa compasión, empatía, apertura y modernidad. Toda esta introducción porque es muy interesante confrontarlo con aquello que efectiva e históricamente ha sucedido en la iglesia católica desde sus mismísimos inicios y que se manifiesta en el evangelio de hoy. Como dijo San Pablo VI, en el cristianismo, más que en cualquier otra religión, la mujer tiene desde los orígenes un estatuto especial de dignidad, del cual el Nuevo Testamento da testimonio. Por lo que basta ser un poquito serios y equilibrados como para darse cuenta de que las mujeres han tenido un rol de preferencia en el cristianismo. Tanto es así que la persona más honrada y amada entre los católicos es una mujer, la Santísima Virgen María. No hay lugar en la faz de la tierra en donde no se la honre y se la imite como la más importante de las personas, modelo completo e insuperable de mujer, de madre, de virgen y de cristiana. El motivo esencial, como decía el Papa Benedicto XVI, es que todos somos uno en Cristo Jesús. Es decir, todos tenemos la misma dignidad de fondo, aunque cada uno con funciones específicas y diferentes. El apóstol San Pablo admite como algo normal que en la comunidad cristiana la mujer podía hablar abiertamente bajo el influjo del Espíritu Santo, a condición de que fuera para la edificación de la comunidad y que se hiciera de modo digno, y no para murmurar, difamar, ni menos para desacreditar a sus hermanos, sean estos hombres, mujeres o niños. San Pablo les llama sus colaboradores. Es preciso constatar que el gran apóstol de las gentes dirige también a una mujer de nombre Apfia la breve carta a Filemón. Y conviene notar que en la comunidad de Colosas debía ocupar un puesto importante. Asimismo, en la iglesia de Filipos se distinguían dos mujeres llamadas Evodía y Síntique. El llamamiento que San Pablo hace a la concordia mutua da a entender que estas dos mujeres desempeñaban una función importante dentro de esa comunidad. Cristo fue ante sus contemporáneos el promotor de la verdadera dignidad de la mujer y de la vocación correspondiente a esta dignidad. A veces eso provocaba estupor, sorpresa, incluso llegaba hasta el límite del escándalo. Se sorprendían de que hablara con una mujer, dice San Juan. Hoy mismo en el evangelio escuchamos cómo lo acompañaban activamente en su ministerio los apóstoles y algunas mujeres curadas de malos espíritus y enfermedades. Es decir, que ellas eran la prueba viva del poder del Mesías, testigos de aquello que sucede con quien se abandona al poder de la gracia del Salvador. Serán algunas de ellas las que seguirán también al Señor en el camino hacia el Gólgota y estarán de pie junto a la Virgen, la mujer por antonomasia, como le dice Jesús, cuando colgaba de la cruz y nos dejaba eso, lo más precioso que tenía en su vida, ella, su madre, que desde ese momento es madre nuestra. Por lo tanto, quien nada en la corriente del odio feminista y quiere desacreditar a la iglesia, no sabe lo que dice, no tiene fundamento ni histórico, ni teológico, ni social. En síntesis, la historia del cristianismo hubiera tenido un desarrollo muy diferente si no se hubiera contado con la aportación generosa de muchas mujeres. Pidámosle a la mujer vestida de sol y con la luna bajo sus pies que nos proteja a todos, y especialmente por las mujeres, las guardianas del mensaje evangélico, como les llamaba San Juan Pablo II, para que no caigan en la trampa del feminismo actual, sino que conservando su valor y su dignidad, cumplan su rol específico y nos ayuden a todos a alcanzar el cielo. Que Dios los bendiga mucho.